Nueve de los heridos en el accidente de bus en la Angostura eran profesores y alumnos de un colegio que estaba en su viaje de promoción. Hasta la clínica ubicada en el tercer anillo y doble vía de la guardia, llegó el hermano del profesor que viajó con una delegación de estudiantes, quienes salieron heridos luego de sufrir un accidente a la altura del kilómetro 60 carretera Antiguo Cochabamba. Uno de los internados está mi hermano, que es profesor, y ya está internado, creo que tiene clavícula roto, y son dos profesores que vinieron, uno es mi hermano, el otro está en los tornos. Según se conoció dos profesores y siete estudiantes de una promoción de Sucre, realizaban su viaje de fin de año a Santa Cruz previo a graduarse en los próximos días. No sabemos mucho de otros profesores, creo que vinieron unos seis o siete alumnos. ¿A qué venían por acá? Creo que venían de paseo. La delegación de estudiantes, incluidos los profesores, se encuentran internados en diferentes centros de salud debido a los golpes y fracturas que tiene en el cuerpo. Mi hermano dije que estaba durmiendo y cuando ya se había volcado la flota, creo que se fue al cero, no sé muy bien, y ahí despertó y ya estaba la flota ya volcada. ¿Cómo se encuentra su hermano? ¿Qué le han dicho los médicos? Está bien, nada más, solo tiene la clavícula rota y unos golpecitos de la cabeza.